Pues vamos pidiendo o esperamos a Francisco. Bueno, si nos importa, esperamos que tiene que estar al llegar. Es que a veces es un tardón. Oye, nos tenéis que contar cómo os conocisteis. Fue tan pasional. Es que nos conocimos en uno de los viajes. Él también es guía turístico, si es compañero. No, 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 él era cliente. Estábamos de viaje organizado por Italia. Uy, 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 esos ojos que te hacen chirivitas. Sí, 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 se le ve radiante, ¿verdad? Perdón, señor, es que está ocupado. No, no, Javi, que él es Francisco. Hola, mi amor, perdona, que no te había visto. Bueno, os presento a Francisco. Él es Javier y ella es Maite. Hola, ¿qué tal? Encantada. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Vamos a pedir entonces. Pedimos algo para compartidas y para picar. Todos y tengo que pedir alguna cosa sin sal o algo. Ah, no, 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 pero si Francisco come de todo, ¿verdad, cariño? Yo lo que tengo ganas es de que termine la cena para comerme. Ay, Francisco, pero qué cosas tienes. Bueno, ¿y por dónde suele salir? La verdad es que desde que estoy con Lucía salga muy poco de casa. Está enfermo. No, se refiere a que no salimos ninguno de los dos. Es que nuestra relación es muy fogosa. Ya. El... Te estoy notando un poquito tenso. No sé si te está incomodando la conversación o no. ¿A mí? Sí. No, no, por favor. Todo lo contrario. Ella y yo somos bastante abiertos de mente. Sí, sí, sí. No tengas el mínimo problema. Qué bien, porque de hecho os habíamos dicho de cenar para proponeros un intercambio de parejas. Ah. Pues yo no lo veo tan mal. ¿Cómo? Hombre, puede ser divertido, diferente y es que nunca hacemos nada nuevo. Ah. Bueno. Por mí sí. Vale. No sé, la culpa no es tuya. La culpa es mía por haber dicho vale sin haber leído la letra pequeña. Torre Rosa, apaga la luz y dejámonos llevar.